Ya salió la primera actualización de Ubuntu 22.04 Jammie Jellyfish, es decir, la versión 22.04.1. Personalmente es la versión que me gusta o es la que prefiero instalar, es decir, normalmente no instalo la versión 22.04 cuando sale en abril. Y mejor espero unos meses a que salga esta primera actualización, que ya corrige algunos detalles del lanzamiento inicial. Por supuesto, si ya se tiene instalada la versión 22.04, no es necesario reinstalar nuevamente el sistema operativo. O no es necesario reinstalar nada. Una simple actualización y un reinicio del equipo nos deja con el sistema actualizado a la versión 22.04.1. Algo similar a lo que sucede con las versiones de Linux Debian. En que estamos en la versión Linux Debian 11.3 y actualizando con sudo apt-update y sudo apt-upgrade, pasamos a la versión Linux Debian 11.4. Adicional, para seguir con Ubuntu, luego de que sale la versión de Ubuntu 22.04.1, a los pocos días se activa la actualización automática desde la versión 20.04 a la versión 22.04. Así que muy pronto también será posible actualizar desde Ubuntu Focal Fosa a Ubuntu Yami Jellyfish.